Valencia Record presenta Festejando el Carnaval 2010 Es Ayula Pueblo, municipio de Tepeciclán Hidalgo, este sábado 13 de Febrero, se presenta el grupo más espectacular del momento, La Estafa de la Sierra La Estafa de la Sierra Y el domingo 14 de Febrero, para festejar el amor y la amistad, se presenta por el placer de la música, el supergrupo Enigma Musical Enigma de Hidalgo Con amor y sentimiento Enigma Musical Además, como un remolino, se presenta el grupazo Cuasares Cuasares Así que no olvides acudir al Carnaval 2010 de Sayula Pueblo, donde podrás disfrutar de Jaripeo Ranchero, eventos religiosos Mojiganga, charloteada y Teatro del Pueblo, no faltes No olvides que todos los eventos son totalmente gratuitos, invita el comité organizador y Valencia Record No te pierdas el Gran Carnaval 2010 de Sayula Pueblo, este 13 y 14 de Febrero, no te lo puedes perder Gran Carnaval 2010, Sayula Pueblo 13 y 14 de Febrero, no faltes